No, es que se han colado en Gompon, bro, con el globo Se están colando, se están colando Voy, voy, voy Vienen a robarnos todo Llama al Tore Se colan, se colan y se lo llevan todo, eh Me vais a matar un disgusto Hay un globo en el tejado, bro Ya lo sé Sí, sí, con cuatro o cinco tíos Me han matado Para arriba Pero yo no sé cómo me ha deleteado, bro Sí, 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 sí Cuando levante vuelo, mátalo, Guille Ya, ya se ha llevado Nada, se lo llevo Pesado Bueno, hay ni metal Uno muerto Otro muerto Se han llevado un mini, ¿no? Sí Ah, me lo ha pelado un mini Tienen el mini en el tejado, Tore ¿Se han llevado el horno y todo o qué? No sé Yo creo que han venido más a por el mini No sé, no sé si Lo suyo es con escalera Pero tiene un campón, ¿no? No, no, sí, un campón Y me caigo aquí Se van pa' base, se van pa' base, bro Se van pa' base Lo va a tirar en el techo ¿Seguro? Seguro, dame caso, confía Sí Aquí lo tengo ya Ya lo tengo en los pies Muerto Van a estar pesaditos esos, ¿eh? Vale, hazlo de las caldas de mano, bro Voy Estoy controlando Han metido dentro la casa Me salen Estoy puseando Me salen dos, tío Si me llevo a quedar escondido, bro Vale, se iban, ¿eh, bro? Se iban No pasa nada Ya va uno por el fondo Para la antena Y el otro full blanco Uno se había ido ya Y luego me han salido uno full blanco Y el otro con hasi Azul Y van por el fondo Madre mía La azufre que tienen alrededor de su casa, bro Voy pa' allá con Lanza Kiko ¿Qué llamo? Si tienen Cajas aquí y todo, bro Y tienen cosas Terminal informático y todo Pero tienen cosas Escúchame, que me he colado otra planta, ¿eh? ¿Qué tienen? No tienen nada, pero me he colado Lolo, ¿tienen abierto, bro? Si, jura Eh, escúchame ¿Qué? Mira, mira, mira Corre, ven, 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 bro ¿Qué? ¿Me llevo algo para explotar? Escúchame Es una puerta al mori Y una puerta de chapa Ya está Una puerta al mori Y una puerta de chapa Y núcleo Llevo 200 explosivas Échame balas, explosivas, bro Toma Ten en cuenta que ellos Ahí te voy a tirar las B Y el resto Ten en cuenta que ellos son 3 o 4, ¿eh? Lo bueno es que no tienen antigrinfeo Si llegáramos al armario Vale, escúchame Ahora acuérdate de donde yo estoy Y lo miras El núcleo Lo que es ¿Dónde está? Acuérdate como antes Aquí, aquí, aquí Bro, bro Salta Mira Mira El núcleo Vaya, pero ¿cómo entramos ahí? Mira aquí Mira, bajas abajo Puerta de chapa Y núcleo Como mucho habrá otra de chapa Vamos a darle aquí ¿Dónde está? Ahí otra puerta Estaba claro Eso estaba claro Yo lo sabía Vale ¿Dónde está? Ahí arriba ¿No la ves? No A ver, ¿dónde? Rápido ¿Dónde? Da ahí ahora ves Máta al amor Máta al amor ¿Ni? No ¡V kennt Vこちら Vete, bro No V влад President Está igual Eso Le voy a dar la puerta armadura, ¿eh? Ville, puerta armadura, nos va a partir Había 3H, cabrón, te tenías atraído Tengo, tengo Se me ha partido, ¿eh, bro? Vale No he podido ir a la trampa Ya, 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 aquí tiene que haber armas, Thompson, cubrí, ¿eh? Dos Satchel más, dos Kikon más los cargos Saco Vale Voy a tirar 4 o 5 Satchel Metal ¿No hay una misa que aparecen por ahí? No Pero no puede ser que por un semi, quitaros, 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 quitaros Aquí y aquí, tienes que cubrir por este lado Voy Arriba hay, pero no tengo chico Tú por aquí, bro Por aquí, por aquí Por ese de allí ¿No te lo saco, bro? No, no Ya se están rompiendo solos Se va a quedar nada, ya verás Dime, dime que entramos luego Yo creo que sí, tengo 5 Kiko ¿Dónde están, loco? ¿Dónde se habrán ido a lootear, bro? Se ha escuchado algo, ¿eh? En el armario, ¿no? Sí Sí, se ha escuchado el armario Tienen más puertas, bro Puertas de garaje Sí 183 Es arriba, ¿eh? ¿Arriba? Sí Estos van a venir por fuera, bro Sí Sí Es arriba Apuntad por arriba Creo que arriba, ¿eh? Aquí tengo todo cerrado, bro Está en el armario, no, está en el armario Tengo 5 Kiko, no me da, ¿eh? Voy a base a por un semi Bueno, si es que no Es que van a venir los carregas por fuera Tienen Dos puertas de garaje, bro Los podríamos raidear Si los matamos de afuera Y los pillo con la armadura abierta Los raideamos Es que tenemos explosivas ¿Qué sobra? Eso porque a uno de ellos los han matado o algo, ¿eh? O porque han escuchado los satchel, bro Ha sido apenas tiré los satchel Hay uno arriba ¿Eres tú, Garrido? No, yo soy yo, sí Bueno Vigilad, vigilad, eh Si abren los plotos aquí, co Si los matamos full, bro No tienen saco aquí dentro ya Ya son nuestros Ya descubrí matar los nackers Mientras uno hace explosivas Pa' ahí, 100 Por ahí Si Ahí están ¿Has matado? No Me voy a cerrar la puerta Me voy a cerrar la puerta No sé de dónde, bro ¿Qué pasa? Víctor Están entrando, eh Entran, matadlo, matadlo Matadlo, bro Se han colado Se han colado Se han colado, sobre todo Se han colado, se han colado Se han colado, se han colado Se han colado, se han colado Se han colado. Se han colado morally muerto papá, aquí está el punto que vamos a hacer Matado, no tienen saco Tiene el puro chapa Ventira,台... Leonard Ho1 Garry ¿Dónde estaba? Levanta a mi Abajo ¿Y tú, Guille? Guille, que va a entrar Ahí, apunta, apunta la puerta Sí, levántame, levántame, apunta la puerta Está arriba, lo deja reventado Apunta, ¿eh? No tienen saco Bro, no podemos perderla Que no entre Muerto Vale, no tienen saco, bro Hay alguien, hay alguien en esta puerta, hermano Sí Se ha luteado uno aquí No le hemos hecho muerto, creo, ¿eh? Muerto, 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 muerto Aquí, aquí, conmigo, conmigo Muerto Vale, ya no tienen saco, Guille Me caigo guondas, ayúdame Ayúdame, me caigo guondas Me he muerto Guille, estás solo Entra, entra uno, entra uno Cubre puerta, Guille Ponte la puerta principal y ya está Tengo todo abierto, ¿eh? Soy yo Tengo armario, tengo armario Rompo armario, ¿eh? Cubrí Tengo armario Muerto Buena Tomás Voy a romper, Mario, ¿eh? Tengo un Kiko Buscad mi cuerpo, tengo un Kiko Aquí, aquí, donde estoy yo, hermano Tráemelo Estoy aquí en el hueco, que no bajen Vení, vení Tengo uno en la puerta de aquí, bro En mi cuerpo hay puerta single Guille, en mi cuerpo hay puerta single Muerto, muerto, muerto Se me ha colado uno, cabrones Subiros al techo En mi cuerpo hay puerta single Ponla, Guille Ponla Te la has ido, te diga No, no, no Ponla tú de puerta principal Ponla tú Toma, toma Ponla, agarrido Cubro yo aquí Prepararos, ¿eh? Cuando diga Prepararos Una Toma Dos Hola Hola Mucha madre y HQ, ¿eh? Voy a cerrarle la casa Aquí hay uno en un inventario de piedra, hermano Vale Tiene que pegarar, agarrido Cubrí, cubrí, cubrí Chavales, cubrí Cubrí Cubrí, ¿eh? Arriba, ¿eh? Arriba y cubro las escaleras, Guille Las puertas son tuyas Cubrí, por Dios, ¿eh? Tengo armario Te pongo code Voy a empezar a grifear casa, ¿vale? Que no puedan entrar Escucho a alguien cerca ¿Habéis puesto la puerta? ¿Habéis puesto la puerta single? Sí Vale Pues ya está Ya es nuestra base Es nuestra ¿Pero tienen muchas cosas ahí, o qué? Lo tienen todo en el armario Tengo como 200, 300 HQ Lo tienen todo en las siguientes cajas Lo único que es poder dar techo No me pueden cerrar las puertas No, no creo, ¿no? Ya me están apuntando aquí, hermano Estos son muy listos Están por fuera Son tres Vale Déjalo que se vayan Está cercano uno Que se vayan, bro Tengo puesto sacos Pero tardará, ¿vale? Sí Yo puedo picar una pared Para salir Me pongo una puerta chapa Pero Necesito que se vayan A ver si aquí y yo Los podemos matar Hombre, podía picar esta pared Y luego esa pared Y me pongo una puerta ahí Buah, si peto esto No voy a poder poner una puerta ahí, tío Están rompiendo esa puerta, bro Están rompiendo esa puerta Ya lo sé, ya lo sé Y luego le van a abrir los otros La de abajo, la de abajo No es de vida Otra puerta a la derecha Otra puerta Bro, no se puede construir aquí nada, creo, ¿eh? Ahí hay otra puerta La tengo doble Va a abrir, ¿eh? Va a abrir Va a abrir No puedo hacer ahí, nada Hay que picar el de arriba también Puedo poner medio suelo, ¿eh? Abre 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 Abre, bro, cierra, cierra ¿Lo ha tirado? ¿Han cerrado? Sí Sí, he matado uno, ¿eh? ¿Estás bien? Bueno, arriba no se puede entrar ya, ¿eh? Han cerrado Voy a abrir, querido A cinco de vida, abre Espérate Bro, 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 bro Toma Cierra Tú no tienes el armario, ¿no? No Te lo abro Te lo abro Autorízate Rápido Rápido Hazme caso ¿Ya? ¿Ya? Sí Vale Vale Aquí, eh Cógete martillo y plano Martillo y plano, ¿eh? Cierra Va a matar y otro He vuelto a cerrar, ¿eh? Queda uno Queda uno, ¿eh? Demuele, dame tu Thompson Demuele, dame tu Thompson Dame tu Thompson, rápido Y una jeringa Thompson y una jeringa No tengo jeringa No tengo jeringa Toma Vale Espera Nada, nada Demuele, demuele Demuele, que si no nos da tiempo Demuele Hay que matarlo Bro, cierra Vale Está la puerta abierta Cerrarla desde arriba si podéis He matado uno Queda uno otra vez Bustéate, bro Guillet, toma Ahí está el doble muro Confía Repárate No, os van a entrar Os van a entrar No hagáis eso No hagáis eso Ya está, ya está No han entrado, bro Claro Claro Pero Pero Habéis demolido el doble muro Da igual las puertas de garaje No, no, no Pero Pero Estas los Warmen No pueden pasar, hermano Echaros para atrás Pero ¿por qué no habéis echado para atrás? Por cacho Justo cuando Pero aunque te echas para atrás Está abierto ya, por No Te pueden meter en la puerta doble HQ Y no pueden pasar, hermano ¿Y qué hago? Le pego ¿Con el mazo o qué? No, te quedas ahí aguantando No pueden pasar No No pueden pasar, pero me ven, bro No pasa nada No pueden hacer nada La casa es mía Lo único que van a hacerle es la puerta, HQ Claro, con un martillo puedes quitar las ventanas Pero No hay ninguna que dé ahí dentro Uno muerto Va a matar al otro Es que no Es que no Va full HQ Ahí está Me mata Me mata Me mata Pero para picar el Warmen 2 Escúchame que para picar eso se mueren Vamos a ir los tres juntos No vayáis de uno en uno Vamos a ir los tres juntos Hacés arma Mira si son tontos Mira si son tontos que no quitan la escalera de mano Mira si son tontos Ahí ha hecho ruido, ¿no? Ruido a tope Hostia, aquí Pero ¿Dónde están ellos se puede bajar? No, ¿verdad? ¿Dónde están ellos no se puede bajar, no? No lo sé, no lo sé No, yo creo que no Que va O sea, Tony, puedes quitar los cristales, ¿no? Sí, pero Uno muerto Otro muerto Otro Hay dos más, bro Me han matado Hay dos más Me han piqueado dos por ahí, bro Sí, necesito que ¿Estás a utilizar en el armario, Ville? Yo no, hermano Pues por fuera Traeme un armario No tengo más bala aquí Al lado, en el centro En el medio, bro Van a subir por fuera ¿Podéis matarlo? Yo no Me quedan encerrados en un hueco Otro muerto Me ha quedado uno, bro Me mata a todos Queda uno, naca ¿Pero dónde estás tú, Garrido? Encerrado, tío Me he quedado en un hueco, tío Ay, Dios mío, bro Que me he cargado Veinte veces a los tres Están subiendo por el techo ya GG Qué, bro Un martillo desde fuera Venga, si píate Son malos, bro Ay, hola 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 Me has roto el saco de dentro, bro No te trajiste el metal ni nada antes, ¿no? ¿Has tirado un martillo? No, bro, si no, medio tiempo Estaban todos por fuera ya Pero por fuera no puede entrar, ¿no? Tienen puertas de chavo, aunque quite la ventaja Tiene, tiene Porque hay que hacer incendios no fuera Pero necesitamos venir los tres de nuevo con armas, bro Si le tengamos que apretar una puerta Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo video